Hola, buenos días, soy Dreis de Buscando Party. Continuamos aquí en Diablo 3 Modo Incondicional con Avims. Hola, ¿qué tal, majote? Aquí estamos, en el desierto, pasando calor. Vámonos aquí, ¿no? A este portal mágico que tenemos en la puerta. Ve al puente. ¿Dónde está Diablo? ¿Dónde está el portal? ¿Tú te has metido? Sí, pero aquí es donde estuvimos. Ahora tenemos que salir y encontrar el puente ese del cañón negro, ¿no? Tú estás dentro de la casa, ¿no? Vale. Ahí ya salgo, salgo. A ver si carga esto. Carga, hermano. Esto va para atrás. Qué pedazo de morena, soy. Como lo petamos. Anda, hombre. Pues creo que vamos bien de DPS, ¿eh? Vamos a ver si carga esta gente. Yo estoy con uno aquí, ¿eh? Vale. Tengo aquí, me estoy cargando las moscas estas. Que si no... Yo me he cargado ya uno. Uh, me han tirado miedo. Vale, queda uno nomás. Yo he cargado de aquí, pues ya. Al pasar que tenía dos bicharracos de eso, aquí. Sartan. Ya, ya está. Había una moba aquí, súper bonita. Oh, otros azules, otros azules. Mierda. ¿Dónde estás? Vale. ¡Hostia, los mosquitos! Uh. Coge la bola, esta. Ya esta gente hacen burbita, ¿eh? Sí, a mal veneno. Sigue siendo el veneno. No os veas. Muy bien. ¿Dónde vas tú? Bien. Cuidado, cuidado con la... Vale. ¿Y este...? Oye, ¿el otro dónde murió? Eh, ahí abajo. Ajá. ¿Lo has visto? Ajá. A ver, me ha caído algo interesante, no. Es el diablo que va a caer. Aquí no caen, eh. Toma, muerto. Un cantazo de saltar, que caigan. ¡Morí! ¡Ey, ey, ey! Uh, los cocodilos. ¡Fuera! Toma, son azules. Joder, lo he movilizado estando bajo tierra. Vaya tela aún. Eres un profesional, eres un monje instructivo. Eso es de hacker, ya. Ja. Amonos al puente. A ver, que me ha caído algo bonito. No. No. No, esto es de médico brujo, así que no te sirve. Uh, este casco me mejora. Esto que locura, eh. No me ha caído nada. A ver, otro. Bien, 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 bien. Ya tenemos un puente. Ya tenemos puente, así, de la nada. ¿De gratis? ¿Qué se dice? Como un arte de magia. Montaña. Ya encuentra la cash. ¡Oh! La avanzada de cachim, cachim, cachimba. La cachimba, eso iba a decirte yo. Amarillito, y nosotros aquí como cine. ¡Hala! Pues ya murió. Si es que... Me ha dado una sub. Piso de escorpión. De hecho, no te mejorará, supongo. Pues sí. ¿Sí? Sí, me da vida. Gracias. Ya da. Oh, qué guapetón voy, ahora. Seguida con placerte, tío. Ay, gorrión. Por si chichita buena. Ey. Ya, me he quedado trancado ahí. Oh, los he llamado. Yo me he quedado ahí atrancado, de por qué. Venid a mí. Y morid. No tengo suficiente espíritu. Y eres una bendición de los dioses. Sí. Los escultores me encerraron. Ya está. Los escultores me encerraron aquí. Y me metieron en el dedo por el culo. Uf, qué sufrimiento. A mí me gustaba, pero no quería que siguieron. Superviviente, dice. Claro, claro. La fiesta que tenía aquí monta. Chau, chau, bro. A ver, me ha dado... ¿Qué mierda ha notado? Cazado demonio, tío. Tiene un bastón de mago que es una puta bazofía. Y no se puede coger por ningún lado. Mejor no tocarlo. Aquí hay un azul, con muros. ¿Con muros? ¡Ay, ay, ay! Sí, se ve que se metió al arquitecto. Fuera, hombre. ¡Morid! ¡Eh, eh, eh! No le peguéis. Yo tengo que tener ya cuidadito, eh. El segundo nivel de dificultad lo voy a pasar mal. A ver, ¿a dónde llegamos? Sí, hombre, ahí. Tiene buena pinta, sé, hombre. Tiene buena pinta. Ey, 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 ey. Quieto. Nos toca la maga. Miramos mapas, ¿no? Así, en plan, tranquilote, ¿eh? Claro, claro. Entre más experiencia subamos, mejor. Tiriti. A ver. Oh, claro. Se salen eventos y cositas de esas. Sí, sí. Ahí nos salen, eh. A ver, que nos regala este cofre. Venga, orito. Venga, oro. Dos de oro, tío. Este baúl me acuerdo yo que al principio del juego y Chiquirá, esta se bugueaba y aparecía los montoncitos y de que no se podían coger. Ahí me ha dado dos de oro. Vaya tela. ¿Dos de oro? Dos de oro me ha dado. Un chicle, ¿no? Sí, sí. A ver cuánto me cobran por el chicle. Porque vaya tela. Dos de oro, tío. Qué triste. Sí. Y esto, qué manía con irse por el acantilado. Que no. Tira otro. Oh, me gustan los cofres que se abren solo. ¡Estira de la palanca! ¡Ahí, tira! ¡Premio! Este tenía más dinerito, ¿eh? Este otro tío que era pobre, ¿no? ¿Tiene nada? ¿Qué le pasa ahí a los calabres? Ay, que es harta correr, me pego. Te va a poner fuerte. Ya tengo unos muslos expertos. Ey, oro, oro. Soy una maga deportista. Los magos deberían estar todos gordos, tío. Pero los magos no hacen deporte, mira. Yo, si fuese mago, sería gordo. Y se mueven de la silla, te echan el colacao ellos solos con la magia. Yo es que lo tengo claro, ¿no? Sería súper gordo siendo mago. Todo el día teletransportándome o volando. Es que no me moriría para nada, ¿no? ¿Quieres salir? Gracias. Dios. ¡Ay! Mira, otro arquitecto. Yo digo, hostia, hay un montón de lagartijas de esta, guío. Vaya tela. Ya estoy aquí. Se ve que a los caídos les daba por los muros. Como el muro de los caídos. ¡Mori! Quieto. ¡Ay! ¡Ah, eh! ¡Qué pedazo de habilidad tiene mi maga! Hostia, queda aquí otro. Es que somos un equipazo. Esto también, esto también. A ver, algo para maguito. No, para ti. No. Me ha caído un bastón, pero... No sé. Ni nada, ni nada que te pueda interesar. Parece mierder. Uy, 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 uy. Como caen. Como comen palomitas. Un vicio. Poción. Y en esta esquinita que hay. Ahí no hay nada. 30 de oro, bien. Ya soy 30 de oro más rico que antes. Uy, aquí solía estar la roca negra. El barco este de perdida. La roca negra sucia. La que no limpian nunca. La que no limpian nunca. Estos son azules, ¿no? No. No. Pasa que cuando salen de la tierra están descoloridos. No usan mi color. Sal. Publicidad gratuita. Esto es un evento, ¿no? Jack. Sí. No sé subir las escaleras. Soy idiota. Eh, eh, hombre. No nos queda mucho tiempo. Tienes más... Bueno, ahora lo vemos cuando salgamos. Al más tarde. Señor de los... De viches. De viches. De viches. Pues mira lo que está durando, mira lo que va a durar. Está... Uff, qué difícil. Yo... Mira, vamos, monje. Eh. A ver, ¿te gusta eso? Eh... Eh... A ver... Nuff, ¿qué va? Vaya caca, no. Pierdo 110 de vida. Aljaba. Ya está. Ya está. El otro está fuera ahí con... Con una exclamación azul. ¿A quién hay que pegarle la baliza por hacernos entrar aquí a este? Este tío quiere algo. Te voy a matar, desgraciado, por hacerme entrar ahí para matar a un bicho de eso nomás. Muere. Muérete, hombre. Cálmate. Que estoy harto pisarte. Jajaja. Uff. Se toma en la cara. Me ha dicho entrar ahí y perder tiempo. Sí, ya lo hemos hecho esto. ¿No se muere ya, o no? Se lo está pensando un poco. Qué puta, no va a durar nada. Va a dar por culo hasta el último momento. Sí, ya lo hemos matado. ¿Qué está contando? Te muera. Te muera. Oh, qué intención. Pero... Nos ha contado cómo ha hecho, a ver. No... Ya, da igual. No, hombre. Salgo. Eh. Písalo, písalo antes de irte. Dispunto de eso. De gracioso. Jajaja. No ha hecho un tramo matar ahí un bicho para nada, tío. De gratis, quillo. Eso es matar por matar. Eso es vicio. Es muy legendario, hombre. Con Coca-Cola. Y hielo fresquito. ¡Ey! Hostia. Que no huyas. Uy, 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 uy. Uy. Acércate a mí. Plim. Curado. Me curo, por favor, un tiempo real. No vienen mosquitos ahí, tío. Qué barbaridad. Vale, este fuera. Este también fuera. Tú curado. Ya está. Ya está. Ya está dado. Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno. Sal, sal, sal. Dios quiere salir. Gracias. Un detalle por tu parte. Mi carbito salvador. Toma un montón de piedra ahí. Uh, oro. Me gusta el oro. A ver. Esto está muy vacío, ¿eh? Me encanta pisar en escorpiones. A mí también. Y la serpiente y todo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ha caído, ha caído! Todo lo que haya por el suelo. Oh, va. Tú te vas a escapar. ¿Dónde estáis? ¿En serio? ¿Hay enemigos en el mapa o se han extinguido? Que Dios, tío. Está súper vacío. ¡Eh, eh, eh, eh! Ahí está. Muere. No tengo suficiente. Ay, que no tengo espíritu. Ajá. Me la puede haber pegado. Se queda congelado. Hostia, he cogido un blanco. Cortarme las manos, por favor. ¿Has cogido un blanco? Uh, infección, infección. Fuera ya la cuenta. No, no me sirve. Necesito espíritu. A comprarle los dos diablos y empezar de nuevo. Sí, sí, sí. No soy digno. Ahí. He saltado ahí. Uno menos. Otro. No está el otro. Aquí abajo. Aquí hay otro. Dos. Eh. No te vayas. No te vayas. Ahí. Jajaja. Son pesaditos, eh. A ver. Venid para mí, chavales. Me falta espíritu. Venga, combo bueno ahí. Muere. Me asusté con tus tornados porque no me acuerdo. Y me creo que son los tornados que hay por aquí. No. Jajaja. Super guay. Vale. Manco. Jajaja. Vamos para abajo. Cuidado, 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 cuidado. No, ese es tuyo. No me da escoba. Corre por el desierto. Uh, oro. Por aquí arriba. Lo he tirado en el suelo. Uh. Qué crimen. Jajaja. Por el otro lado, ¿crees? Yo creo que sí. Es para arriba. Más para arriba. Seguro. Yo es que he echado todo eso menos veces. Por aquí. Por aquí quizás tampoco sea. Bueno, a ver. A la vuelta. A ver. Uy, 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 que hay gente. Uy, 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 uy. Deja a mi mago. Se me han hecho pupitas, eh. O sea, que era tú que... Madre, que los paría. Vale. Uh, libro. Mira la cartera perdida de Caín. Se la ha costado. ¿Dónde se la ha dejado? Belial. Oh, guardado. Wow, avanzada de Caín. Aquí se lia pardada. Uh, aquí salen ahora las putas lagartijas. Esas invisibles. Esto... Ay, ché. Calla, capitán. Ah, ahora aquí se va lia pardísima. No sea lo que Dios quiera. Como para la puerta, ¿no? Y me quedo aquí a tope. Ah, ya. Voy a tomar por culo todo. Ahí. Toma, toma. Ey, que hay uno... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uh, las jaulas wifi. Ve, abre una y se abre en... Sí, sí. Abre una y se abre en todas. Estás conectada por Bluetooth. Son geniales estas jaulas. No tengo suficiente espíritu. Tecnología que tenían aquí ya. Ay, a posar para afuera ahora que te vas a flipar en clores. Ay, me voy a jarta de rey. Hombre, que es usted de por aquí. ¿Qué tal os va la vida? Ah, fácil. Me voy, eh. Te muero, vamos. Te van, te van, te van, te van. Está la entrada ya, guay. Me pregunto que hable aquí. Uy, yo lo he pasado mal, eh. Ja, ja, ja. Pollo, es que ni te he visto. Vale. Me queda nada para subir. Uf, cuidado aquí. No tengo suficiente espíritu. Y a mí también, tío. No me queda nada. Vale. Fuera. Muy bien. Muy bien. Anda, hombre. No soy rival. No soy rival. No soy rivales. Sí, necesito un abudero arcano. Oh. Fuera. Toma ya. Mira como sube. Toma, Inip. Mira, esto te vale. A ver. No. No. No, no. Seguimos. Ja, ja, ja. ¿No subes el nivel? No. No me has desbloqueado. Si me has desbloqueado creo que ha sido rune. Eh. Pero ahora mismo. Ahora mismo. Voy a seguir así. Y ahora cuando voy a llamar por otro lado. Uy, uy. Mi conocimiento aún está. Oh, 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 oh. ¿Qué me han dado a mí? Ah, mira. De la que utilizo. Aumenta el daño. Perfecto. Perfecto. Ahora soy top poderoso. Ahí, escorpión. Ahí los escorpiones. Seguimos, seguimos. ¿Que hay escorpiones ahí? Había, había. Mierda, tío. Te has cargado tres, tío. Menos el mío ahí. Es abusivo. Me gustan los escorpiones. A la plancha. Ey, ey, ey. ¡Hombre, azules! Los cocoderilos estos raros. ¡Hostias! Mira, mira, mira. Me van a por ti. Y vienen a por mí, eh. Te las saco. Vale, ya está. Ya pasó. Una maza. Mira, esto sí te va a mejorar. A ver. ¿Qué va? Ay, tío. Vaya tela. Me mejora, pero pierdo ciento y pico de vida. Amuleto. Mira, de inteligencia. Pasa que solo da inteligencia. A ver. Oh, sí, sí. Me vale, dámelo, dámelo. Oh, qué pelotazo. De fijación. Uy, cocodrilo. La huida, protección. Está dado de todo. Y todo por el módico precio de cero. DPS. ¿En serio, Jimmy? ¿Y solo por cero? Sí. ¡Qué barato! Y se llama... Y se llama... Y se llama ahora se llevará a un legendario que no hace nada. Sí. Lo que Dios quería. Fuera, 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 fuera. Cuidado que estás ahí cuerpo a cuerpo. Esto ya arrasó con el amuleto que tú me has dado y lo partes ya todo. A mí, a mí. Vení a mí. Ahí está. Oh, qué bonito. Eh, a ver. Una balleta. Nada. Un blanco que voy a tirar ya al suelo. Ey. Esto... Vale, esto conecta con lo de aquí abajo. Yo creo que esto es la entrada, ¿no? Esto conecta con lo de... Ah, sí, 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 sí. Aquí está el bicho este grande. Que protege el puente ahí en plan super guay. Un bicho hijo puta, ¿no? Eh... Tú sabes. Depende del día. Yo pues... Ahora el parche 1.8 dice que van a mejorar el multijugador. Sí, ¿qué le van a poner? Cuéntanos. Está ya por lo visto en los reinos públicos. Sí. Y van a mejorarlo por varios aspectos. La verdad que no lo sé. No estoy muy informado. Pero van a poner cosas como... Vamos a identificar todo a la vez. Hostia, pues uff, vamos. Voy a llorar con eso. Cuando lo pongan yo lo de felicidad. Y más cositas, más cositas. Muchas más cosas, vamos. Con lo que yo odio identificar uno a uno. Que encima es gratis. Que es que es absurdo lo de hacerte identificar uno a uno. Si costase algo pergamino, vale. Pero es que... Es que no cuesta nada. Es que es gratis. Y creo que van a subir la experiencia por un monstruo ganado también. Joder. Por un monstruo matado. Cuidado que este cuerpo a cuerpo hace bastante daño, eh. Te voy a curar. Vale, estás curado ya. Venga ya, hombre. Va... Atacando tú, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? A ver, porque está atacando lo normal. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Fuera, fuera, fuera! Uff. Se osquivo yo ahí en un segundo. ¡Fuera! ¡Bien, bien! Es que vamos... Es que vamos... Picaísimo, eh. Picaísimo, eh. A ver... Daño... Esto nada... ¡Uy, uy, uy! Este cinturón... No... Yo he puesto vida... Me acabo de poner vida ahora mismo. Yo me estoy quitando DPS aún. Vale. Y que si me quito esto... ¡Alcarnu! Esto es chungo también, eh. Aquí salen amarillos... Y... Mira, ahí está. Ya nos están esperando. No se podían quedar quietos, no. Ellos tenían que venir. Ellos tenían que entrar. Vale. Voy a curar porque... Yo lo pasaba muy mal aquí. Fuera. No, en el normal, claro. Uy, qué paliza. Y... vale. Jaulas wifi. Jaja, qué bonito. Ayúdanos. No puedes dejarnos... Usuf. Os liberaré. Te lo debo todo. Te lo debo todo. Te lo debo todo. Te lo debo todo. Tres euros barato. Ja. Oye, porque aquí está Mazda ya, eh. Sí. Vamos a terminar el capítulo ahí, en Mazda. Montra aquí dentro que hay... Sí, monta, monta. Siempre hay cosas bonitas. Uy, qué de rata que no puedo pisar. Jaja. Venga, hombre, jaulas wifi. Wifi for the win. Quieto. Qué bien vestido venía ese, ¿no? Qué bien vestido venía ese, ¿no? Sí. Qué bien vestido venía ese, ¿no? Con la ayuda de oro, ¿no? Sí, sí, sí. Venía preparado. No habría de más, total. Es gratis liberar a la gente. Oh, gracias. No, he cogido un gris. No, he cogido un gris. No. Ya lo he soltado. Me quemaba en el inventario. Ahí, ahí. Eh. ¿Qué haces tú pegando? Uy, Mazda. Qué gana te tengo. Mazda va a morir, pero vamos. Cero como atrás. Aquí hay libritos, ¿eh? Por si quieras. Uh. Me gustan los audiolibros. Aquí, aquí abajo. Oh, mi libro. Calla, calla. No grites, no grites. Ahí. Es que he visto. Aquí antes la gente venía a farmear a muerte porque... Salía... No sé si era un goblin o un cofre. O el anillo, ¿no? Que aquí siempre salía, en esta zona de aquí, siempre salía. No me acuerdo si era un goblin o un cofre. Y la gente abusaba en habernos aquí a muerte, ¿no? Y los parcheanos. Vamos, yo nunca lo hice, en verdad. Porque era todo es que no... No lo soportaba. Quieto. Uh, la música que bonita. Tío, tío. La flauta, ¿eh? O lo que sea. O lo que cojonamente sea. Quita. O lo que cojonamente sea. ¿Qué arma llevas tú? Mira estos demagos. A ver. Pero creo que es una mierda. No me vale. Y esto... Me pone daño, pero no. Yo te lo linkeo todo. Tampoco. Pues nada. Me lo queo todo. En fin. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a matar? ¿La matamos o qué? Sí, sí. Vamos a matarla. Lo dejamos ahí. Pues... Rece un Padre Nuestro. Dos puntitos. O la religión que os guste más. Y ahí está. Pero vamos, este héroe... Este boss es muy fácil. Sí. Ok. Y además, se alarga más la batalla porque se ponen inmunes. Si no... Te la bebe, vamos. Que es lo que me da coraje a mí. El inmune. Uy, uy, uy. Ah, está tirado a ti eso. Me han tirado un escubitajo volador. Ya está con la mierda del inmune. Uy, uy, uy. Uy. No lo veo, tío. Es que muchas veces... Va, 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 va. Va, va, va. Irala, irala. Es que ya os digo. Es que... Se alarga el combate por la tontería del inmune. Claro. Es que es súper absurdo, vamos. Eh. Los martillazos, eh. Ya, quitan, eh. Claro que quita el golpeo ese. Cuidado, cuidado. Uh, ahora viene por mí. Tengo un inmune más, ¿no? Y ya la próxima cae. Uf. Voy por ti. Ahí está. Como te curo, eh. Es que soy un support. Me hago un todo. Estoy en todo, yo. Yo deja de pegarme, ¿no? Por favor. Venga, que ya mueres. Y adiós, Magda. Adiós, Malparías. Venga. Uy, de verdad. Hay un libro de hechizo. Mira, una vara. Un anillo. Lo pesa que es, la pobre. Y una esmeralda fragmentada. Oh, oh, oh. A ver, eh. Dos amarillitos han caído. Estás acuertado. ¡Hostia, 280 de vida! ¡Hostia! La esencia rara de la mano izquierda. Lo que me trae, lo que me mejora. Y encima me cae. Yo he ganado 280 vidas, eh. De gratis. Y esto... Pierdo mucha vida, tío. Pierdo demasiada vida. Yo... Joder, vaya pepinazo, tío. Vaya pepinazo. Me ha salido un bastón y un libro. O sea, el bastón y... Uf. Qué pepinazo. Ha triunfado, ¿no? Las dos cosas me mejoran a tope. Esto es que me da... Eh... Daño crítico. Nah. Me he subido de 50 de pesa a 72 de los dos. He todo mandado. Llevo el libro y la vara. Su muerto. ¡Qué cerda! ¡Qué cerda! ¡Uy! Me ha dejado el honor por el lado. Ah, bueno. Ahora sale... Vente pa' acá, vens conmigo. Bueno, pues ya. Hoy... ¿Dónde está Moreno? ¡Ah! Que digas. Moreno tiene tú la barba nada más. Sí, porque pelo tengo poco. Bueno, pues... Espero que os haya gustado el capítulo. Así que... ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!